Ya se inicia el año escolar y ahora las mamás nos estresamos pensando en qué vamos a enviar a nuestros hijos en la lonchera escolar. Pensar todos los días en qué de nuevo preparar para que ellos no se aburran. Aquí les dejo una idea súper práctica que son unas brochetas de panqueques y frutas. Yo lo que hice fue preparar los panqueques que ya tengo en mi canal de YouTube. Ustedes ya lo saben, ahí se ha guardado hace mucho tiempo. Y lo corté, lo perforé usando una copa de champán, miren. Bien, una copa de champán, hice así unas bolitas de panqueques, he cortado plátano, el que tengan en casa, ustedes deciden, y fresa. Ustedes podrían hacer estas brochetas con la fruta que ustedes deseen y tengan en casa a la mano. Y lo que voy a hacer es preparar básicamente unas brochetas y se las voy a mandar al colegio y voy a poner en un potecito chiquito un poquito de miel de abeja. Y es algo rico y nutritivo y muy fresco todavía porque todavía hace calorcito. Lo único que hice fue incrustar un pedacito de panqueque, un pedacito de fresa y uno de plátano. Y así sucesivamente y quedan estas brochetas riquísimas y nutritivas y diferentes para la lonchera escolar. Y yo les envío también aparte, si a los hijos les gusta, miel de abeja. Porque yo tengo unos envases lindos que compré y ustedes también podían enviarles en un tipo de envase pequeñito que siempre los hay. Esto de acá, miren, yo tengo esto de acá, con zapapita. Y son perfectos. Y ya está, algo diferente para la lonchera. Gracias. 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 Gracias.